¿Quieren que la Sisi sea financiada por el gobierno? ¿Cómo va a venir una Sisi imparcial, una Sisi objetiva, si es el gobierno el que la va a financiar? Otra payasada para el pueblo hondureño, otra burla para el pueblo hondureño. Pónganse a trabajar, desclasifiquen la información del memorándum de entendimiento, que se digan cuáles son en realidad los requisitos que está pidiendo la ONU para que la presidenta sea quien firme ese convenio. Y luego se hagan las modificaciones o las aprobaciones que se tengan que hacer en el Congreso, pero una Sisi objetiva, dejen de ser payasadas.